Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para alza que ama locura Para en la playa a mi lado Que en panica a perado Danza Kuduro Para alza que ama locura Para en la playa a mi lado Que en panica a perado Oyy, 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 oyy 1, 2, 3 ¡Vamos!